Antes que nada, aclaro. Me pidieron que hablara, que opinara, y con todo lo que está pasando, claro que sí. Entiendo que vale la pena. Es más, yo sé que hace falta. Aquí no hay pretensiones de lastimar a ningún individuo. Lo que quiero es llegar al fondo del asunto más serio. La desunión, la insensibilidad, el prejuicio, el desprecio. El quítate tú pa' ponerme yo que lo que hace es proyectar el espíritu de egoísmo que hemos desarrollado. Este es un grito pa' la nación entera, porque amar a la patria es mucho más que exaltar la bandera. Amar la patria es amar la gente. No hay de bando ni de equipo, pues para defender a uno tengo que tirarle al otro tipo. Y por tanta tiradera lo que veo aquí en mi tierra es que el pueblo quiere paz, pero lo más que pide es guerra. Aplauden sangre y después le echan la culpa al superintendente de la policía que no cumpla. Pautan plomo sin que nadie los interrumpa. Ponen cosas de sicario y crean mentes de un palumpa. Dame peso pa' que quiero más peso. Con tantos nenes por ahí explotando sesos. Con tanta nena que no le da pena de ella aparecer peleando en Facebook y a nadie mete en preso. Y antes que critiquen, olviden que esta fecha no viene de cualquier lindo, viene del cacique. Más pulmones que los nighties, más crisis, más vices y el coro mata a greca como dice. Mera, tú que me cucaste la sin hueso. Quieres más berrinche, yo tiro más pa'l seso. Agua, agúzate que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu techo. Mera, tú que me cucaste la sin hueso. Quieres más berrinche, yo tiro más pa'l seso. Agua, agúzate que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu techo. Joven rapero, escucha bien que esto es bien cierto. Si no tiras, no se muere el don, no te quedas tuerto. Me acuerdo de los tiempos, he falado contra Alberto. Y ese mismo año que saqué, aquel que había muerto. Y ese miren, miren, guayo, lo puso loco. Pues mientras se mataban, yo los orientaba un poco. Unos tiraban, otros sexualizaban. Mientras yo liriqueaba, como siempre, letra huela a coco. Pero mi rima no es solo para el raperos. Son muchos los que traen el espíritu rebulero. Como los medios de comunicación, que son con pinches. Desde Cobo ya son más de 30 años de bochinche. Ah, esa no es la realidad. Esa clase de estímulo no hace subir la criminalidad. Controversia y entretenimiento no son sinónimos. Trae un concepto que me enseña a amar al prójimo. Trae un concepto que no riegue más la excreta. Que la cosa no está bien y ya la gente ni respeta. Pero qué pena que la guerra es comercial y donde están los chenchos. Se tiran todos con chichancleta. Mera, tú que me cucaste la sin hueso. Quieres más berrinche y yo tiro más pa'l seso. Agua, acúsa de que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu techo. Mera, tú que me cucaste la sin hueso. Quieres más berrinche y yo tiro más pa'l seso. Agua, acúsa de que voy duro pa'l pecho. Te confronto y boquete pa' tu techo. Hey, pon orejita pa' que llegue lejos. Mera, y el más valiente es el que no le piche al espejo. Y boquete pa' tu techo. Catimba, liriquiosa, letal y directa. Mera, pa' que te acuerdes a dormir y sueñes con esta. Mera, y boquete pa' tu techo.